Estamos con un alumno que tiene, digamos, una dificultad para acentuar una mano más que la otra o para tocar más fuerte una mano que la otra. Entonces, lo sugerido sería, primero, en las piernas, caer más alto con la mano derecha y más bajo, digamos, con la mano izquierda y caer más fuerte con la derecha. Después, hacer lo contrario, al revés. Hasta que se logra siempre caer en simultáneo, o sea, al mismo tiempo. Bien, después pasamos eso al piano. Primero, para que el alumno no se distraiga con el sonido, bajamos totalmente el sonido y hacemos que toque Do-Re-Mi y Do en la izquierda y que siga cayendo más alto con la derecha que con la izquierda. El alumno va tomando confianza y después hacemos que toque Do solo en la derecha y Do solo en la izquierda. Después comprobamos a ver si eso está funcionando. Evidentemente así. Ahora, cambiamos más fuerte la mano derecha con Do-Re-Mi. Más suave a la izquierda o más alta a la derecha. Bien, ahí va. Bien. Ahora, esto se puede tocar así, es lógico, no. ¿Para qué hacemos esto? Porque ahora lo que vamos a sugerir al alumno es que levante las muñecas. Porque el toque de antebrazo se realiza. Es lo mismo que acaba de hacer, pero levantando la muñeca. Entonces, él va a levantar solo la muñeca, o va a levantar más la muñeca de la mano a la cual quiera acentuar. Entonces, perfecto. Y ahora el lado contrario. Bien. Así se resuelve, digamos, eso. Si en el caso de que tuviera que tocar una escala, Do-Re-Mi-Fa-Sol, pasaría lo mismo. En principio, para conectar con esa sensación, la tocaría toda con toque de antebrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.